No estamos casados delante de los ojos de la gente del pueblo, Martín. No soy más que una perdida. Si no fuera por el señor José María, ni tendríamos a dónde ir. No. Nadie nos acogería. Yo lo sé, Vicky. María Dolores, caminen con la cabeza erguida. Nosotros fuimos víctimas de una injusticia, de una trama hecha por su padre. Dios mío, nosotros estamos en lo cierto. Solo estamos siendo tratados de una manera indebida. Vuestra merced piensa que me engaña, Martín, ¿verdad? Yo no le miento a su merced. Pero finge que no se preocupa solo para no preocuparme a mí también, Martín. Vuestra merced es hombre. Los hombres son criados de una manera más libre. Pero para una mujer, vivir como una perdida... Es muy difícil, Martín. Es muy difícil. Para una mujer, vivir como un hombre, sin que estén casados, es difícil. María Dolores. María Dolores. Yo no sé qué decir. Yo puedo percibir el sufrimiento de su merced. Pero necesitamos continuar insistiendo con el obispo. Solo nos queda esa alternativa. No me vese aquí, Martín. Siento vergüenza. ¿Pero vergüenza de un beso? Perdóneme. Perdón. No, no hay nada que perdonar. María Dolores. Si su merced deja que ese sentimiento de culpa y de pecado consuma su corazón... ...su merced se alejará de mí. Ya no nos tendremos más el uno al otro. Y entonces sí... ...estaremos realmente solos. Es más fuerte que yo, Martín. Estoy desesperada. No. No. ¡Vamos! ¡Vamos! Señora Xica, ¡cuánto placer! El señor comendador ya nos espera en la sacristía. Vamos hasta allá, por el amor de Dios. Sí, señor padre. ¿Ya vio a mi niño? Es muy bonito. Es fuerte. Vuestra merced merece mis felicitaciones. En verdad lo merezco. No cualquiera hace una criatura tan linda. No es porque sea mi hijo, pero tan lindo nunca había visto. Xica. Dígame, señora. Sumerced podía decir Xica cuando era amiga mía. Señora Xica, si en realidad lo quiere, la llamaré de esa manera. Tan solo quiero felicitarla por esa criatura. Yo siempre me emociono mucho cuando veo un niño pequeño así. Yo lo sé. Y ha de emocionarse mucho más porque perdió al suyo. Lo que me entristece es que si fuera por su merced que me traicionó, no sé qué sería de mí y de este bebé que tengo aquí. Vuestra merced no sabe el dolor que siento cuando piensa en lo que pasó. No hay día en que no rece pidiendo perdón a Dios por lo que hice. Pues rece. Rece mucho que Dios la ha de perdonar. Pero yo no. Yo no perdono. Porque no soy tan buena como Dios. Hasta luego. Adiós. Cristo perdonó a los que lo crucificaron. ¿Lo olvidáis? Recordaros que ya en la cruz Él dijo, perdonadlos, Padre, porque no saben lo que hacen. Así es. Y yo tengo mucho que aprender. Y no he aprendido a perdonar y tampoco me hace falta. ¿Dónde está el comendador? Venga conmigo. ¿Ese es el niño? Sí, es él. Y vinimos a hablar para darle el bautismo. Quiero una fiesta única, padres. El bautismo aquí en la iglesia y después una fiesta en el barco con sus mercedes presentes y con todos los nobles del Tiyuco que serán invitados. Será un honor. Quiero que sea bautizado por sus manos, Padre Aguiar. No me lo tome a mal, Padre Ovico. Pero el Padre Aguiar estuvo presente cuando casi morí por la peste. Será una forma de agradecerle. Y en celebración al nacimiento y bautismo de mi hijo, daré suficientes diamantes para construir una nueva iglesia. Es muy generoso. Es cierto. Mi comendador es muy generoso. Yo le dije que diera lo suficiente solo para una torre, que el pueblo podría conseguir fondos para el resto de la iglesia. Pero ¿saben cómo es? Está vuelto loco por causa de su hijo. Una torre o una iglesia completa. ¿Qué diferencia tendría para mí? Por eso no discutí. Quien trajo el mar puede muy bien mandar a hacer una iglesia. Señor comendador, podría ser una iglesia para negros. ¿Cómo dicen? En el Tiyuco los negros no pueden entrar en la iglesia de los blancos. Y por no tener dónde honrar a Dios, ciertos mestizos y negros se dedican a rituales africanos. Y llaman a sus dioses los orillas. Yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Los negros merecen una iglesia. Y sabe algo mi comendador. Mande a hacer dos iglesias. Una para los negros y otra para los blancos. Nuestro hijo tiene un pedazo de cada raza. Será como su merced quiera, chica. Ahora que ya todo está cortado, me voy. Es la hora de darle de mamar a mi pequeño, que chupa del pecho y yo pienso que a sus mercedes no les gustará verlo. Permiso. Señores padres, necesito un consejo. Pero lo que diga ahora ha de quedar como secreto de confesión. ¿Puede estar seguro de eso, señor comendador? Yo siempre tuve ciertas dudas sobre el futuro de ese niño. Especialmente naciendo como nació varón. Si fuera hembra con una buena dote, no habría lugar para preocupaciones. ¿Qué le preocupa, comendador? Ayer una persona que ya me causó disgustos, pero que reconozco que es sabia, me lo advirtió. Me hizo pensar y esos pensamientos no salen de mi cabeza. Dígame, señores padres, pues solo confío en sus mercedes en este pueblo. ¿Creen que mi hijo debe ser criado aquí con chica? ¿Vuestra merced no ama a chica? Más que todo en este mundo, padre. Y si fuera a vivir eternamente, no tendría dudas de dejar a mi hijo con la mujer que amo. Su merced vivirá eternamente, como todos nosotros. Entendió lo que dije, padre. Lo que pienso es que aquí en el pueblo siempre será el hijo de una esclava favorecida por mi amor. Y peor, no tendrá buenos maestros y no podrá estudiar como debe ser. Crecerá rodeado de diamantes, pero sin amigos influyentes, a no ser yo mismo. ¿Y qué será de él cuando yo falte? Señor comendador, vos sabéis tan bien como yo, que aprendí a querer a chica, a admirar la fuerza con la que os salvó.